Hola, aquí estamos con Eva Ortiz, una profesora licenciada en Filología Inglesa que este año ha estado impartiendo clases de inglés en el IES Itaca. Y ahí vamos a formular una serie de preguntas. ¿Qué perfil profesional tienes? Primaria, secundaria, materia, etc. Imparto clases en educación secundaria en el IES Itaca y soy profesora de inglés. ¿Tu centro y o tu aula es inclusiva? Sí, en mi centro utilizamos la inclusión como uno de nuestros principios básicos. ¿Tú te defines como una profesora inclusiva? ¿Por qué? Sí, porque tratamos la diversidad en el aula, utilizando diversos métodos de trabajo para favorecer a todo tipo de alumnos. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas de forma inclusiva? Este es mi primer año. ¿Qué propuestas metodológicas realiza para favorecer una buena atención a la diversidad e inclusión? Pues en el aula, como he dicho antes, disponemos a los alumnos en grupos, donde todo tipo de alumnos está incluido. Y trabajamos con proyectos abiertos y adaptamos el contenido y las tareas para que todos los alumnos puedan participar de acuerdo con sus características. ¿Has trabajado alguna vez con el profesorado de pedagogía inclusiva dentro del aula ordinaria? Todavía no hemos tenido el placer trabajar juntos. ¿En la actualidad, qué diversidad de alumnos o alumnas tienes en el aula? Pues como en todas las aulas hay mucha diversidad. Tengo en cada clase 30 alumnos, alrededor de 30 alumnos y cada uno de ellos es totalmente diferente. Algunos tienen algún tipo de deficiencia psicológica y, bueno, en realidad cada uno tiene unas características personales que debemos gestionar. ¿Cómo gestionas y atiendes la diversidad de tu aula? Pues como hemos dicho antes, a través de nuestros proyectos abiertos, a través de los trabajos en el grupo. Sobre todo es importante crear tareas específicas para cada alumno, no para cada grupo, sino precisamente para cada alumno que favorezca el aprendizaje atendiendo sus características. ¿Qué le dirías a los profesores y profesoras para que se animen a trabajar de forma inclusiva? Pues que es muy satisfactorio cuando no solamente ves que avanzan los alumnos más dispuestos a ellos, sino que al final ves que detrás de cada proyecto y detrás de cada tarea, pues todos los alumnos han aprendido, todos los alumnos han avanzado y eso es lo más satisfactorio que podemos tener con los profesores. ¿Quiere aportar alguna propuesta para favorecer la inclusión social y escolar? Pues la implantación del método de trabajo que nosotros utilizamos en el mayor número de institutos posible, ya que ayudaría muchísimo a muchos niños. Pues eso ha sido todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!